A veces es difícil uno poder transmitir todo lo que siente y lo que quiere en el momento, cuando está al lado de personas que saben tanto. Estoy acompañada de Santana Martínez, el narrador de nuestras águilas sivaeñas. Gracias por darnos este momentito. Gracias a ustedes, es un placer, qué bueno que me tienen en su espacio. Y así me surge rápidamente, ante dos verdades sivaeñas, utilizar una de mis frases. Qué sazón que tiene Orega. Santana, yo desde chiquitica soy aguilucha, y desde chiquitica lo estoy escuchando a usted narrando la pelota. ¿Hace qué tiempo usted está en este oficio? Mira, si supieras que narrando con las águilas no son tantos años. Narrando béisbol llevo ya unos 38 años. Comencé a narrar pelota amateur, es decir, no profesional, en moca, a finales de los 70, 79, 80. Después narré mucho béisbol en radio, en televisión, trabajé con la cadena Fox Internacional, en español la cadena Fox, y entro en las águilas en el 2004. Es decir, que solo tengo aquí 14 años con las águilas. ¿Y cómo usted logra mantener esa objetividad siendo fanático y narrador? ¿Es difícil? Mira, me hice un planteamiento a mí mismo cuando abracé la comunicación, porque es bueno que sepan que mi carrera académica es la enseñanza de inglés, idioma extranjero, en la universidad. Pero cuando abracé la comunicación, porque siempre me gustó desde pequeño, me hice un planteamiento. Primero periodista que fanático. No importa que me contrate el equipo que sea. Tengo un par de frases para el equipo dueño de casa, pero trato de ser lo más neutral que yo pueda y respetar a todos los públicos. Bueno, hablando de respeto, el año pasado, a raíz de muchas narraciones que hubo, usted salió en varias portadas manifestando eso, que usted siempre mantenía la cordura, el respeto, y que podía ser buena narración sin ofender. Entonces, yo creo que sí que le ha dado un muy buen resultado y que ha logrado su objetivo. Y entonces, siguiendo con usted y la rutina del juego, ¿qué usted hace antes de entrar a cabina? ¿Usted hace algún ritual, por decirlo así, o tiene algo en específico antes de...? No, de hecho no es ritual. Lo que sí hay... Bueno, puede que haya algo de ritual, pero siempre creyendo en Dios. Prepararte en la casa, prepararte, actualizarte del torneo, del juego que va a transmitir, de los equipos. Informarte sobre los peloteros, qué estuvieron haciendo en el verano, de qué liga vienen, sus números, para complementar un poco lo que diga el comentarista del juego en cuestión del pelotero. En fin, prepararte, mantenerte actualizado, porque siempre enfatizo algo, y es que además de las frases que pueden gustar mucho, número uno, conocer el juego, saber las técnicas del juego, saber orientar sobre el juego de pelota, porque no todo el mundo es experto en béisbol. Mire cómo las mujeres se han ido involucrando con el béisbol, y hay muchas mujeres que saben de pelota, pero hay otras que quizás les guste otro deporte, el voleibol, el basquetbol, la natación, el atletismo. Entonces, antes del juego lo que hago es prepararme y encomendar mi trabajo al Señor, eso sí. Y para el juego de hoy, ¿cómo se preparó? ¿Nos puede dar algunas primicias de lo que usted entiende que puede pasar en el terreno esta tarde? Bueno, sí, uno se tiene que preparar para un primer día, el opening day, como le dicen en inglés. Entonces, como te dije, percatarnos de los peloteros, dónde estaban jugando, qué hicieron, aquí hay muchos jugadores veteranos, porque es muy fácil, por ejemplo, si ellos estuvieron en grandes ligas o en algunos circuitos profesionales. Muchos estuvieron inactivos en el verano, entonces tú tienes que actualizarte en todo eso. Entonces, por el hecho de ver a Lice y Águila jugando en un primer partido de temporada, pues eso sube la adrenalina y también mentalmente tienes que prepararte psicológicamente, y es lo que hemos tratado de hacer para este juego. Ay, Santana, muchísimas gracias. Yo feliz, porque imagínense ustedes qué envidia deben de tenerme. Yo con uno de los narradores principales de las águilas ibaeñas y nutriéndonos a nosotras también. Sigan con nosotras en Cuarto Piso.